Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo. Hoy estamos transmitiendo en vivo una emisión muy especial desde el emblemático Hotel Nacional de Cuba Instalación que acoge por estos días la 55 edición del Memorial Capa Blanca. Manténgase conectado que a partir de ahora conversaremos con algunos de sus protagonistas. Magníficas condiciones, es decir, se ve mucha combatividad. Este es un torneo también muy especial también en el marco de que la FIDE ha dado este año como año internacional para la mujer dentro del ajedrez. Y haciendo honor también a esto, hemos también compuesto un torneo premier femenino también de excelencia donde tenemos las mejores jugadoras nuestras de la selección nacional que obviamente van a estar buscando su integración en el equipo olímpico. También tenemos representación femenina en el grupo abierto, es importante también. Soy el árbitro principal del grupo premier, del cual me siento muy orgullosa. Pues la FIDE este año, 2022, es el año internacional de la mujer. Y bueno, tener un grupo como este, solo de mujeres, es un honor para mí. Es donde compiten cuatro jugadoras extranjeras y seis cubanas. La competencia va muy fuerte, muy reñida, todavía no sabemos, porque estamos solamente en la, hoy, la cuarta ronda, cómo seguirán los lugares, pero las chicas juegan durísimo todos los días hasta las ocho de la noche. Bueno, mi primera vez en este tipo de evento. He participado en otro capa blanca, pero nunca en el grupo así, premier femenino. Mi experiencia, bueno, el torneo recién acaba de comenzar y hasta ahora va muy bien. Ahí con la ayuda de Dios mantener el paso y ir avanzando ahí en las partidas, aplicando lo que hemos aprendido en los entrenamientos. Y sobre todo, ¿qué crees de esta iniciativa del grupo premier precisamente en el año en que la Federación Internacional de Ajedrez hace tanto hincapié en las mujeres en el juego ciencia? Exacto. Me parece muy bien la iniciativa para ir desarrollando lo que es el ajedrez femenino en Cuba. Y el torneo hasta ahora son jugadores muy fuertes, tanto cubanos como de otros países. Y bueno, yo contenta de poder participar en esta competencia. Muchísimas gracias, Lina, y una muchacha muy joven del Camagüey que forma parte de la 55 edición del torneo como Capablanca y Memori, todo lo que decías de tu inclusión en el grupo premier. Una de las novedades de este certamen, con más de deportes volveremos en Punto Deportivo, pero hoy es juego ciencia, así que el protagonista y sobre todo las mujeres. Gracias a ti.